Era capaz de hacer a un niño reír sin parar Tenía ocurrencias tan geniales, sólo él era capaz La cara pintada de colores y en la mano un violín Que sonaba más o menos, pero hacía reír Y el caso es que en el fondo era un infeliz Le parecía ridículo pintarse la nariz Lucía mucho más un salto mortal Y él quería ser equilibrista y oír Sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír Nunca supo asumir su posición sin darse cuenta Que hacía feliz a tantos en su papel de cenicienta Que si un día faltase el circo llegaría a su fin Que nunca sería el mismo sin su violín Pero él seguía empeñado en ser infeliz Se veía tan ridículo pintada la nariz Soñaba todavía con el trapecio Pretendía ser equilibrista y oír Sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír Fue una mañana blanca e invernal Tras el ensayo no pudo resistirlo más Se subió en el travesaño Y al verse la altura sintió subirle el vértigo Hasta la nueve Y no habían puesto mallas la última vez Apenas sintió nada cuando cayó El domador que regresaba fue el primero que le vio Logró salvar la vida y un mes más tarde Le dijeron Todo ha terminado El circo acerrado Ya no venían Niños a la función Hoy vive retirado en algún lugar en las afueras Pegado día y noche a su silla de ruedas Parece que ha terminado aceptándose por fin Incluso algunas veces toca el violín Diez niños le visitan y le hacen feliz Cuando les ve llegar a lo lejos se pinta la nariz Y cuando alguno se burla con desprecio Él contesta Sería un miserable Sería yo el culpable Si no cumplese la misión que recibí Porque aunque fui un fracaso soy De profesión payaso No me juzgues mal Dios me hizo así No me juzgues mal No me juzgues mal No me juzgues mal